Un nuevo año para conmemorar, un nuevo año para reconocernos, para felicitarnos, para hacernos cariño. Saludos a todas las mineras y mineros de Chile. Saludos a las mujeres y hombres que trabajan en Coyahuasca. Saludos a todos, personal Coyahuasca y de empresas colaboradoras. Estamos haciendo grande a Chile y Tarapacá. Alineados, buscando siempre la simplicidad con compromiso e involucramiento. Disciplinados, siempre basados en nuestro ciclo. Para identificar las energías, controlando los riesgos, aprovechando y generando nuevas oportunidades. Superando nuestras metas de producción, de seguridad, de costos. Asegurando cada día, que volvamos sanos y salvos a casa. Protegiendo nuestra salud. Avanzando en calidad de vida. Hoy en Coyahuasca, seguimos aportando. Conversando y buscando acuerdo. Innovando. Transformando nuestros procesos. Para hacerlos circulares. Cada día más sustentable. Incluso, integrando agua del mar con el nuevo proyecto. Obubando energía 100% renovable. Construyendo juntos el metaverso de Coyahuasca. Rescatando nuestra información. Convirtiéndola en conocimiento. Generando aprendizajes de nuestros hallazgos. Buscando el algoritmo maestro. La mejor forma de hacer las cosas. Promoviendo el respeto y la inclusión. Integrando la diversidad de nuestra sociedad. Para captar el mejor talento. Para crear valor. Y ser cada día más competitivos. Construyendo nuestro futuro. Integrados con nuestra región. Comprometidas con nuestras comunidades. Haciendo de la educación. Una oportunidad para una vida mejor. Porque somos Coyahuasca. ¡Persona, por los públicos! ¡Muchos amigones! Infórmate de las actividades preparadas para el mes de las trabajadoras y trabajadores de la minería. Con adjudicación de contratos. Avanza el proyecto para integrar agua de mar. Vivamos el mes de las trabajadoras y los trabajadores de la minería 2022. Te invitamos a compartir y disfrutar en agosto con tus compañeras y compañeros las actividades que hemos preparado para ti. Martes 9. Inicio de actividades familiares online para personal Coyahuasi y ESED. Que se desarrollarán durante todo el mes. Incluyendo instancias como concursos, humor y saludos. Miércoles 10. Desayuno especial en Casino Coposa y Pioneros. Almuerzo temático en Casino Patache. Cena temática en Casinos Coposa y Pioneros. Martes 23 y 30. Cena especial y actividades en Casino Coposa y Pioneros. Miércoles 24 y 31. Almuerzo especial y actividades en Casino Patache. Las restricciones derivadas del COVID-19, que permiten seguirnos cuidando de esta grave pandemia, no nos impiden encontrar los momentos para reconocernos y destacar el importante rol que representamos para Chile y Tarapacá. La realización de las actividades presenciales estará sujeta a las condiciones sanitarias del momento. Infórmate por correo corporativo, por tu radio o en la gráfica a disponer en Casinos. Somos Coyahuasi, personas por un mundo mejor. Ya se encuentra disponible en el sitio web de la compañía su reporte de sustentabilidad 2021. El documento permite conocer la estrategia y el desempeño en los temas de mayor relevancia para la compañía y sus grupos de interés, en los ámbitos social, ambiental y de gobernanza, registrando su importante aporte a Tarapacá y el país. También da cuenta de los históricos resultados alcanzados durante el segundo año de pandemia en las áreas de seguridad, desempeño financiero y producción, así como también en la obtención de la aprobación ambiental del proyecto, desarrollo de infraestructura y mejoramiento de capacidad productiva. Te invitamos a descargar y leer nuestro reporte de sustentabilidad 2021, escaneando el código QR que aparece a continuación. También está a tu disposición en el banner ubicado en la página principal de Intracoya. La relevancia que tiene este documento 2021 es que documenta resultados históricos en diferentes dimensiones, no solamente en los índices de negocio, de producción, de seguridad, sino que también en aspectos ambientales como cómo hemos iniciado la implementación de la economía circular, el récord en inversión social y un resultado extraordinario que fue el logro de la RCA y la aprobación del estudio de impacto ambiental con un acuerdo con todas las comunidades indígenas que participaron. El área de salud ocupacional realizó un llamado a las trabajadoras y trabajadores de la compañía a realizar la actualización de sus exámenes ocupacionales a través del centro de salud ocupacional ubicado en el Policlínico de Coposa. Gonzalo Araya, jefe del área, explicó que este centro funciona en faena desde octubre del año pasado y que hasta la fecha ha realizado 238 atenciones. De esta forma, las trabajadoras y los trabajadores de la compañía no requieren ocupar tiempo de sus días de descanso para hacerse los exámenes. El proceso busca principalmente que el trabajador ingrese a las instalaciones, se haga un examen previo de test de antígeno para ver si está con el tema COVID. A posterior ingresa ya con la entrevista de enfermería y a posterior la toma de exámenes, principalmente el examen de sangre, signos vitales, electrocardiograma, radiografía de tórax, audiometría y la entrevista médica. Una vez finalizado el circuito al interior del centro de salud, Araya explicó que las trabajadoras y trabajadores deberán retirar los resultados de sus exámenes con los supervisores encargados del centro, quienes brindarán un informe detallado de las condiciones de salud, además de una interconsulta en caso de activarse alguna alerta temprana que se pueda detectar. Aparte, cada trabajador cuando termine el proceso debe retirar su examen de salud ocupacional con nuestros supervisores acá en turno, los cuales entregarán un informe detallado y explicativo de las condiciones de salud en que se encuentra, donde le podrán entregar recomendaciones para mejorar su condición o también interconsulta dado alguna pesquisa o alerta temprana que tengamos en nuestro examen. Con ello, haciendo un examen más integral y de seguimiento de cada trabajador que hoy en día tenemos en la compañía. Nosotros vamos a realizarle la batería de exámenes que ustedes necesitan para estar aptos para trabajar en altura, junto con la enfermera Carolina, que va a ser la encargada de realizarle el circuito. Vamos a tratar de hacer una mirada integral de todas las patologías que se puedan encontrar y las preexistentes, con tal de que su estadía acá sea mucho más saludable. A modo de recomendación, Carolina Alarcón, enfermera del recinto, solicitó que los trabajadores y trabajadoras que asistan a realizarse los exámenes sigan las indicaciones que se les entregan el día previo a su agenda con el fin de que los resultados salgan sin alteraciones. Además de enfatizar el higiene personal de cada persona, anticipó que la batería de exámenes es extensa, por lo que la paciencia es otro de los requisitos. Cabe señalar que trabajadoras y trabajadoras recibirán un correo con anticipación de parte del Supervisor de Salud, objeto de indicarles la fecha en que les corresponde renovar su examen. En caso de dudas, podrán llamar al anexo 6686 o acercarse al Policlínico de Coposa. En el marco del comienzo de la ejecución del proyecto Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Coyahuasi, nuestra compañía adjudicó a Acción a la construcción de su planta desalinizadora y a Tequint, la del sistema de impulsión del agua desalada, en línea con nuestros desafíos estratégicos de sustentabilidad. La planta desaladora estará ubicada al sur de Iquique, en el puerto Coyahuasi, y tendrá una capacidad de 1.050 litros por segundo. Los trabajos adjudicados a Acción incluyen la ejecución de obras marinas, un sistema de pretratamiento, el desarrollo de tecnología de osmosis inversa y post-tratamiento para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos, así como la operación y mantenimiento de la planta por dos años. En tanto, el sistema de impulsión de agua que será ejecutado por Tequint contempla la habilitación del acueducto de 195 kilómetros de largo, por un trazado paralelo al mineroducto existente, hasta las piscinas de acumulación ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en Faena, cordillera. Se espera que la fase de movilización y trabajos de estas obras se inician durante el tercer trimestre del 2022, generando una mano de obra adicional a la operación de manera paulatina, con un máximo de 3.000 personas en el pic de la fase de construcción. Seis supervisoras de la compañía se incorporaron a la Academia de Digitalización Minera para Mujeres, un programa de formación que busca potenciar el empoderamiento y el liderazgo femenino en el ecosistema minero, así como promover el uso de herramientas de digitalización en los procesos productivos de la industria, desde el punto de vista del liderazgo, eficiencia, productividad, competitividad y sostenibilidad. El programa entregará a las 45 participantes de este primer ciclo conocimientos y herramientas de innovación a través de actores relevantes de la industria y mediante ejemplos y casos de éxito, los que podrán aplicar en sus respectivas áreas de desempeño y que en el caso de nuestra compañía corresponden a la Vicepresidencia Mina, como Paulina Robledo y María Paz Núñez. La Vicepresidencia Procesos, Mariana Araya, Yasna Ogalde y Yanely López. Y la Vicepresidencia Finanzas y Administración, Pamela Guzmán. Entre los docentes de la Academia de Digitalización Minera para Mujeres, se encuentra el Superintendente Excelencia Operacional de nuestra compañía, Ignacio Flores, quien nos explica los alcances del programa y su relación con los desafíos de nuestra compañía. Este programa de estudio que está con foco en precisamente formar y desarrollar capacidades en las mujeres, principalmente en temas de transformación digital. La idea es complementar y fortalecer sus capacidades y temas de liderazgo en estos temas que son un poco novedosos y de punta. Y bueno, justamente hacernos cargo un poco de lo que tú indicas e ir quitándole un poquito este estigma de que este es un tema masculino o no y definitivamente ir contribuyendo con conocimientos para disminuir esa barrera. Uno de mis objetivos principales es entender cómo la transformación digital puede ayudarme a apalancar la mejora de los procesos que gestiono. Además, por supuesto, de adquirir nuevos conocimientos que me lleven a innovar y poder desafiar con iniciativas en el área en que me desempeño. Internamente, esta instancia genera un empoderamiento y a su vez, poder tomar un rol activo en impulsar la madurez digital que está adquiriendo la compañía, tal como se están llevando con las charlas de transformación digital. Tamara Leves, presidenta de Women in Mind in Chile, explicó que la idea detrás de la Academia de Digitalización Minera para Mujeres es que ellas puedan acceder a conocimientos que complementen sus carreras base, le permitan potenciar sus habilidades y asumir los nuevos desafíos de la minería 4.0. Con un llamado a reforzar las conductas en la conducción de vehículos livianos tanto al interior como exterior de nuestras faenas, los comités paritarios de higiene y seguridad de Faena Cordillera y Puerto Patache entregaron volantes informativos comunicando la importancia de las energías potenciales y cómo deben controlarse. Chávez argumentó que esta iniciativa es parte del cumplimiento de un programa de trabajo planificado dentro de los comités paritarios con el objetivo de fortalecer la seguridad vial. Si bien esta campaña tendrá vigencia por todo el mes de agosto, las directivas de ambos comités paritarios no descartan continuar con esta labor interactiva durante todo el año.